Seguimos con las instrucciones de manipular variables de tipo Word y en concreto vamos a poner un ejemplo donde utilizar las instrucciones Move, MoveL, Incrementar, Decrementar dentro de un Graphite. Ya tengo preparado en el simulador un Graphite en el cual tenemos cuatro etapas. La etapa 0 es la etapa inicial y luego tres etapas. Y vamos a pasar de una a otra con estos pulsadores, el 1, el 2 y el 3. Ya tengo transferido el programa. Lo pongo en modo Monitor o modo Room y vemos que la automata está en la etapa 0. Vamos a ver cómo conmuta entre las distintas etapas. Solo en este programa he programado la parte secuencial del Graphite. Por lo tanto, si le doy a la transición de la etapa 0 a la etapa 1 con este pulsador, vemos que hemos conmutado de la etapa 0 a la etapa 1. Lo mismo pasa para pasar de la 1 a la 2 con este pulsador. Y lo mismo tenemos con la etapa 3 con este otro pulsador, el bit 3. Si queremos volver a pasar a la etapa 1, he hecho un grafite cíclico que desde la etapa 3 vuelve la 1 pulsando el bit 1. Ahí lo tenemos. Y así Y ahora puedo llegar hasta la etapa 3. Bien, pero el objetivo es completar este programa que voy a parar. Voy a dejar de comunicarme con él. Y en este programa que lo único que tiene son etapas y transiciones, voy a añadir una nueva sección. Podríamos haberlo hecho en la misma sección. Dejo el nombre por defecto, la sección 2. Y vamos a hacer acciones en esas etapas. Por ejemplo, estando en la etapa 1, creo que había utilizado el canal 130, el bit 1, efectivamente. Pues estando en la etapa 1, vamos a guardar, vamos a inicializar un valor con la extensión move. Vamos a poner un valor de 99, lo voy a poner en decimal, lo voy a guardar en la variable de 250. Eso se va a ejecutar solo en la etapa 1. Bueno, pues vamos a establecer la comunicación. Como siempre, transferimos los cambios. Y comenzamos a ejecutar el programa. Y lo único que vamos a ver es que cuando se alcance esa etapa, se va a ejecutar esta acción. Lo deja en modo stop. Estamos transfiriendo. Y de nuevo lo pasa a modo monitor. Bien, como era de esperar, en modo monitor, se ha ejecutado el primer ciclo de scan y hemos entrado en la etapa 0. Cuando pasemos a la etapa 1, vamos a ver que tendremos la variable de 250, un 99. Vamos a monitorizar la variable de 250, que es la zona en la zona de datos, y vemos que inicialmente hay un valor 0. Por lo tanto, cuando pasamos a esta etapa, con este bit de esta transición, hemos llegado a entrar en la etapa 1. Seguimos estando en ella. Y obviamente, mientras estemos en ella, estamos continuamente escribiendo el valor 99 en la variable de 250. Esto lo está haciendo en cada ciclo de scan. Por lo tanto, esta acción se está ejecutando en todos los ciclos de scan, mientras esté la etapa 1 activada. Y además, obviamente, como esta zona de memoria, escribo el valor y se mantiene, esta acción, por lo tanto, es una acción de tipo memorizado. Bueno, vamos a hacer una nueva, por ejemplo, vamos a cambiar aquí en esta línea 1. Vamos a añadir en esta línea 1. Y cuando pasemos, vamos a cambiar. Vamos a, no me queda más remedio, dado que la línea está vacía. Desactivar la comunicación, ya vamos a decirle, mientras estemos en la etapa, en la etapa 2, 132. Ahora lo que vamos a hacer es incrementar el valor de esa variable, de 250. El operando es más, más. Vamos a incrementar en binario, más, más. Y el valor del operando, la variable de 250. Estamos incrementando en binario. Recordad la diferencia que existe en más, más y más, más, b. Más, más incrementa en binario y más, más, b incrementa en bcd. Las operaciones bcd, en bcd, con operandos en bcd, se utilizan, por ejemplo, cuando queremos trabajar con operandos de valores de preselección de contadores o temporizadores, que se interpretan siempre en bcd. Pero en este caso voy a interpretar mi operando en binario. Bueno, establezco la comunicación, transfiero el programa y lo ejecuto. ¿Qué es de esperar? Pues que cuando ejecute el programa, cuando entre la etapa 2, vamos a ver que en esa etapa 2 y mientras estemos en ella, van a ejecutarse muchísimos ciclos de scan, dependiendo de cuánto tiempo en unidades de segundo tenga yo esa etapa activa. Y por lo tanto se va a incrementar la variable de 250 muchísimas veces. Ya que un ciclo de scan verdaderamente se ejecuta en tiempos ridículos de milisegundos, como mucho. Vamos a entrar en la etapa 1. Vemos que ya hemos entrado y hemos inicializado el valor a 99. Y ahora cuando entremos en la etapa 2, vemos que los valores de la variable de 250 se van incrementando de forma continuada. Obviamente aquí el refresco, dado que es un simulador, es un refresco muy lento. En el automata físico se aprecia mayor rapidez en el refresco. Por lo tanto, el incremento no se ejecuta una vez. Para ejecutarlo una vez, lo interesante en este caso sería, voy a cambiar la línea, o mejor aún, voy a desactivar la comunicación y voy a cambiar el programa. ¿Qué haría? Pues en este caso, la línea de incremento lo paso a la siguiente, y cuando estemos en la etapa 2, generamos un flanco ascendente ante la entrada de esa etapa 2, con la instrucción div up, y lo guardamos en un bit, por ejemplo, del canal 56.0. Si queremos, ponemos como comentario, flanco ascendente de etapa 2. Y ahora, cuando se detecte ese flanco ascendente, se genera un pulsito que es utilizado con ese bit del contacto 56.0.0. Si hago la transferencia al PLC, veremos que ahora el incremento, con la instrucción más más, incremento en binario, se va a ejecutar solo una vez. Este es uno de los errores más comunes que tenemos cuando programamos por primera vez. Tenemos que considerar que la instrucción se ejecuta todas las veces mientras se cumple la condición. Todas, todas las instrucciones. Esto es una ejecución normal de una instrucción. En temas más avanzados de PLC, se ven como ciertas instrucciones tienen unos modos de ejecución más particulares, pero de eso no vamos a hablar en este momento. Vamos a la etapa 1, como antes, activando el bit 0.1. Se ha inicializado el valor 99. Y ahora incremento. Paso a la etapa 2. Vamos a hacerlo. Y como era de esperar, ahora le entra a la etapa 2. Pues el valor ha pasado de 99 a 100. Si lo ponemos en BCD, perdón, en hexadecimal, 100. En hexadecimal equivale a 64, mientras que 99 equivale a 63. Pero en este caso el incremento ha sido unitario. ¿Por qué? Porque el incremento se ha provocado a nivel binario. Y solo se ha ejecutado solo una vez ante flanco ascendente de la etapa 2, 130 bit 2. Dos cuestiones ya para acabar. En ambos casos, estas dos acciones, la primera de ellas es una instrucción que se ejecuta guardando el valor de 99 en D250. Por lo tanto, es una acción de tipo memorizada. Cuando estamos incrementando, también estamos guardando y memorizando, por lo tanto, el incremento de esa variable de 250 en una unidad. Por lo tanto, esta segunda acción también es memorizada. Pero además de ser memorizada, este tipo de acción es pulsional, en la medida de que se ejecuta solo una única vez cuando se cumpla su condición por pulso con la instrucción DIFU. Conclusión, por lo tanto, la instrucción MOVE está asociada a una acción de tipo memorizada, mientras que la instrucción de incrementar, en este caso en binario, es una instrucción que está asociada a una acción de tipo memorizada, además de tipo pulsional. Recomiendo también, en este caso, podríamos haber utilizado para 99 muchísimas veces, mientras estemos en esta etapa, haber ejecutado la instrucción MOVE también una única vez, utilizando la instrucción DIFD o DIFUP, que detecta el flanco ascendente con DIFU en inglés, del bit 130-01, o si acaso se necesita detectar el flanco descendente de esta etapa con la instrucción DIFD. Eso es todo. Gracias.